Y ahora les vamos a ofrecer una exposición que pueden ver hasta el 30 de junio. El escenario es la antigua Escuela de Magisterio de Jaén. Allí se muestra la Copa de Nuremberg. Es una pieza de platería realizada en esa ciudad alemana en torno al año 1540. Se cree que pudo haber llegado de manos de Maximiliano de Austria, pariente del emperador Carlos V e hijo del obispo de Córdoba.